Hola, ¿qué tal? Estamos en el Parque de la Hormiga, en Valle Dorado, San Rafael Chamapa. La Hormiga es un parque que conmemora el año 1974, cuando los habitantes que se asentaron en estas colonias tomaron pala y pico y abrieron zanjas para meter su drenaje. Fue un parque que conmemora la lucha, el trabajo comunitario de los habitantes de Valle Dorado, Chamapa, Cuarta, Sexta y Olimpiadas 68. Por sus colonias, su gente de trabajo y esfuerzo, yo amo Naucalpa. ¡Gracias!